Si pudiéramos incidir un poco más cuando decimos que nosotros no somos como ellos, ¿en qué incidirías? Yo creo que, en primer lugar, visto que luego entraremos a hablar de eso, pero es visto ahora mismo, por ejemplo, los pactos que están en ciernes en determinadas diputaciones y en determinados ayuntamientos. Es decir, ¿en qué no somos iguales? Nosotros y nosotras tenemos principios y esos principios no se alteran por un resultado electoral. Esa es para mí la gran diferencia. Por ejemplo, para nosotros y nosotras es un principio impedir que la derecha española gobierne en ninguna institución del país y eso no varía en función de lo que haga el resto de partidos. Este es un principio que tenemos que mantener y porque eso nos hace fuertes, nos hace honestos y nos hace creíbles. Y creo que esta es la gran diferencia. Segundo lugar, nosotros somos instrumento para cambiar las políticas públicas. El poder no es un objetivo en sí mismo y mantener el poder no es un objetivo en sí mismo. Nosotros no queremos el poder para que una sigla política determinada lo ocupe. Queremos el poder y el gobierno para cambiar la vida de la gente a mejor. Y creo que en eso también somos sustancialmente diferentes. Y yo añadiría una pequeña maldad como colofón final, que es, nosotras y nosotros no tenemos necesidad de ocupar puestos institucionales para enchufar a la gente. No tenemos necesidad ni tenemos un ejército detrás que esté exigiendo determinadas posiciones y ocupar determinados cargos públicos. Eso nos hace más libres y nos hace menos dependientes. Y esto es lo que certifica nuestra soberanía política y nuestra soberanía en términos de toma de decisión política. Y creo que en eso también somos sustancialmente diferentes. Yo no quiero criticar a nadie con esto. Lo que digo es, nosotros y nosotras no necesitamos imperiosamente el poder porque hemos concebido el poder como un objetivo en sí mismo. Para nosotras y nosotros el poder no es un objetivo en sí mismo. Ocupar cargos institucionales no es un objetivo en sí mismo. Solo es un objetivo instrumental en la medida en que eso nos permite cambiar la vida de la gente a mejor. Y si no es para cambiar la vida de la gente a mejor, no tenemos ningún interés. Eso es lo que nos distingue del resto.